Gargano abre para Cajelmacher, Cajelmacher para Piquerés, Piquerés buscó a Torres, no llegó, la corre Nahuelpán no alcanza, viene sacando Damián González para el equipo de Cerrito, larga, rechaza Formiliano, recupera por la zona central el jugador Maxi Pérez, otra vez para el Pelorti, la robó Peñarol, se la lleva allí, abría a la derecha, no, jugó para la ubicación de Nahuelpán, van para Torres por el medio, va Torres, se la sacan, llega por ahí Gargano, Gargano para la ubicación de Piquerés, tiró larga buscando a Canovio, la para Canovio, la domina Canovio, la saca larga, no alcanza por aquel lado, a buscar esa pelota, el jugador de Peñarol que era Cepelini viene buscando otra vez, Cerrito busca Canovio, la baja Agustín Canovio, Canovio, Canovio tiró, lo mató con el pase allí, igual llega Gidon, Nahuelpán, gol, 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 gol de Peñarol, gol de Peñarol, Nahuelpán, pensé que lo había matado Canovio en el pase allí, pero llegó, pero llegó, y Nahuelpán de media vuelta, habilitado en el área, definió y marcó la apertura del partido, ¿por dónde? Por afuera, por afuera, ensanchando la cancha, desbordando, apareció la jugada, y Peñarol gana por 1 a 0, gol de Nahuelpán, ¡vamos, man ya! Bueno, sí, Enrique, fue una pelota que se dividió un poco hacia arriba, bajó, Canovio la pudo dominar, parecía que se iba la pelota, pero pudo poner ese pase profundo, donde entró Gio, y la colocó al medio, y Nahuelpán pudo convertir. Bueno, ahí va a sacar la pelota el equipo de Peñarol por intermedio del futbolista Facundo Torres, toma Carrera Torres, le va a pegar Torres, Tribuna Henderson, contra la Welfi, le va a pegar Torres, van varios a buscar el golpe de cabeza, con gol de Nahuelpán, está ganando Peñarol por 1 a 0, va a venir el córner, ahí está Facundo Torres, ¿qué pasó? Ahí va Torres, Torres que va, se entró, cabezazo, está, ¡gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Gary! Apareció por atrás, primero vino el cabezazo del primer palo de Canovio, y después Gary, Gary Cajelmacher pone el segundo, ahora sí, Peñarol, así te quiero, ¿por qué me hacen enojar? ¿Por qué no me dan estos gustos, muchachos? Y a los 5 minutos, Gary Cajelmacher pone el segundo, Peñarol 2, Cerrito 0, por el segundo palo, entró Gary, y gana el mancha, 2 a 0, Miguel. Bueno, esto es una verdad, ¿no? Cuando hay dos cabezazos en el área, generalmente termina en gol, Peñarol lo hizo muy bien en la jugada de pelota quieta, se movieron bien, apareció Gary por el segundo palo, con una certera peinada de Canovio. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol.